Muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida como siempre en este día miércoles, pero que tu amigo de Augusta Carolina de Norte Sur escucharán este programa el día domingo. Así que desde San Antonio y desde este día te saludamos. Te enviamos pues nuestros mejores deseos para ti, ánimo y particularmente el mensaje de cada día. Por favor, permanece en el Señor, fórmate, acude a tu parroquia, te necesitamos, la iglesia te necesita. Pero también cuando somos buenos, católicos, comprometidos, tenemos un efecto, hay un efecto en nuestra vida social y tenemos que ser parte de eso que sucede en los aspectos sociales, que sucede, bueno, pues de eso, por cierto, vamos a hablar de este día. Pero saludo a quien ya está listo, y tú lo sabes, es el Padre Gonzalo Mesa, que nos está escuchando por allá con toda la información y tenemos un programa muy especial porque hay algo muy informativo, tenemos un invitado. Padre Gonzalo, buenos días. Gloria, amigos de Virgen de Guadalupe Radio de San Pablo, les doy la más cordial bienvenida. También saludo a la zona de Augusto. y de Atlanta, para los amigos que nos escuchan en esa región. Y por supuesto, saludo a la gente de Carolina del Sur, que también nos hace el favor de su atención y no puedo faltar, no puedo dejar de mencionar los amigos que nos escuchan en Tabasco, por medio de la radio de Internet Católica llamada Aerópago. Pues es un gusto estar ya casi, Gloria, en el miércoles de ceniza. Ya faltan dos semanas, estamos prácticamente dos semanas exactamente de iniciar el miércoles de ceniza. Y bueno, el tiempo se pasa volando. De verdad que sí, de verdad que sí. Y como siempre y como cada año, la pregunta es cómo nos prepararemos para este miércoles de ceniza. Sí, efectivamente, cómo nos preparamos para el miércoles de ceniza es muy importante. Y bueno, más adelante hablaremos sobre ese tema. Pero, Gloria, sin más preámbulo, quiero hablar sobre un tema pues bastante importante. Un tema pues que concierne a toda la población en general de los Estados Unidos. Todos los que viven en los Estados Unidos, pues van a escuchar o quizá ya escucharon sobre un tema bien importante, particularmente en el 2020. Y se trata justamente de el censo de población del año 2020. Un censo pues en el que todos cuentan, en el que pues el censo pretende contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos y de manera correcta. Se trata pues justamente de algo que está presente en la Constitución. Fíjate que la Constitución ordena que cada 10 años se cuente a todas las personas que están en el país. Y bueno, pues el primer censo se llevó a cabo en 1790. Fíjate que pues el censo es de muchas cosas. No se trata nada más de contar a las personas y de tener datos estadísticos muy hermosos que pues a los actuarios, a la gente que nos gusta las matemáticas, nos asina para tener pues todos los datos necesarios. Sino que también se trata el censo de la distribución de fondos federales, subsidios y apoyos a las diferentes comunidades. Y bueno, pues para hablarnos más sobre este importante ejercicio cívico, nos tenemos en la línea y hemos invitado al señor Ángelo Cifuentes. Fíjate, Gloria, amigos, que él es especialista en medios y él trabaja en el Buró del Censo 2020 en la ciudad de Atlanta. Ángelo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Algo Sobre Nosotros. Buenos días, padre Gonzalo Mesa, muy agradecido de esta entrevista. Saludos a la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, yo trabajo para el Buró de los Censos en la ciudad de Atlanta y estamos haciendo una campaña de información para todos los hispanos y toda la gente que nos escucha sobre la importancia del censo este 2020. Muchísimas gracias. En términos generales, Ángelo, ¿de qué se trata el censo y qué es lo que implica un censo cada 10 años? Efectivamente, padre, como usted lo había mencionado, en la Constitución de los Estados Unidos se ordena que cada 10 años se cuente a todas las personas en los Estados Unidos, en el país. Este censo tiene una historia. El primer censo se llevó en 1790 y cada 10 años es el conteo de la población. Como usted lo afirmó y lo dijo anteriormente, el censo no es únicamente para datos estadísticos, el conteo estadístico, sino que simplemente lo más importante de esto es que los fondos federales asignados para diferentes programas tengan la distribución que corresponde dependiendo del número de personas en las diferentes áreas. Por eso es muy importante que todo el mundo en el país, aparte del estatus migratorio que usted tenga, llámese su estatus de residente o los que han venido de visita o cualquier tipo de inmigrante, aparte de cualquier estatus migratorio, todos los que residen o que viven en los Estados Unidos se pueden hacer contar sin ningún problema porque la información de los censos es confidencial. Eso es muy importante. Y cuéntenos un poco sobre las fechas del censo. Es decir, el censo, pues muchos sabemos, quizá hay personas que ya lo han experimentado aquí en los Estados Unidos, tiene diferentes fases. Cuéntenos un poco de las fases de este censo del 2020. Bueno, sí. A mediados de marzo se va a enviar una invitación. El censo se puede, es el primer censo en el 2020, en el cual se va a poder llenar electrónicamente para aquellos que tienen acceso al Internet. Es muy fácil, nueve, diez preguntas, le toma unos diez minutos, se hace de manera electrónica. También existe el cuestionario en inglés y en español. Inclusive tenemos, por primera vez, los censos, se pueden hacer el cuestionario en tres idiomas diferentes. Evidentemente nosotros queremos llegar a la comunidad hispana. En español es uno de los idiomas, segundo más hablado en los Estados Unidos. Así es que tienen la posibilidad de llenarlo también en español sin ningún problema. Y el objetivo de los censos es que se responda inmediatamente vía electrónico o simplemente con el cuestionario. Aquellos que no han respondido o porque no les ha llegado la notificación o porque ha habido un poco de negligencia en su respuesta, pues a ellos los enumeradores van y tocan la puerta para extraer los datos estadísticos. Sí, mire, fíjese que estamos, gracias, hubo una persona que tuvimos al consulado de México en los Estados Unidos y aquí estuvo una persona, la señora María, una de las representantes junto con usted del censo y nos dio material muy importante. Fíjense que en este material que nos dejó, pues nos da información importante sobre las fechas. Por ejemplo, dice del 12 al 20 de marzo va a haber una invitación para responder al censo por internet del 16 al 24 de marzo, una carta recordatoria del 26 de marzo al 3 de abril, una tarjeta postal para recordar, y bueno, del 8 al 18 de abril una carta recordatoria y un cuestionario impreso. Cuéntenos qué es lo que esperan las personas en estas fechas entre marzo y abril, es decir, esperan que una persona vaya directamente a sus casas, toque las puertas, como se hace en muchos lugares, en muchos países, particularmente en México así se hace, es decir, la persona va a las casas, toca la persona encargada del censo y hace la entrevista. Pero aquí en Estados Unidos, ¿qué tipo de formas asume el censo? Usted ya nos mencionó una de ellas, que era la de internet, pero ¿qué sucede con aquellas personas que no tienen acceso a internet y aquellas personas que pues tampoco respondan en el cuestionario que les llegue a casa? Es decir, ¿va a ir una persona directamente a tocarles la casa? Ok, es importante clarificar algo. Primeramente, el censo oficialmente empieza el primero de abril, ¿ok? Eso es muy importante. El 2020, el primero de abril, empieza oficialmente el censo. Las notificaciones que se envían preparatorias en mediados de marzo, las fechas que usted mencionó, son las invitaciones para responder electrónicamente o responder vía cuestionario. Pero usted puede escoger si quiere hacerlo vía cuestionario o electrónica. O sea, para aquellos que no tienen el internet, como usted menciona, pues tienen todavía la opción también de responderle a nivel cuestionario y ese correo se va a ir por el correo normal o también lo pueden hacer vía teléfono. Yo le voy a dar un número para aquellos que tienen cuestionantes, que quieren clarificar más clarificación. Este número es en español. El número es del 1-800-844-468-200. Vuelvo y repito, es un número 800, que es del 844-468-2020. Cualquier cuestionante que tengan en referencia sobre cómo se va a procesar, pueden hacer este número. Entonces, primeramente, para clarificar todo, el censo oficial empieza el 1 de abril, se envía un cuestionario, una invitación, que le invita a la persona a responder de manera electrónica o simplemente un cuestionario escrito. Esas son las formas de responder. Las personas que después de las invitaciones no han respondido por alguna razón, X razón personal, entonces a esas personas va el enumerador a tocarle la puerta, básicamente. Empezando, entonces ahí si vamos a las fechas, a las personas que les tocarían la puerta sería empezando en el mes de mayo, hasta el mes de julio. Bueno, entonces, antes de esas fechas, la gente que quiera puede hacerlo por el internet, en la página que se llama, se los voy a decir, 2020 con números 2020 census, de casa y luego dos s census.gov, 2020 census.gov, y ahí le dan a en español y ahí está pues la página dedicada totalmente en español, en donde pues obviamente van a poder tener más recursos, aclarar sus dudas sobre este importante ejercicio, ejercicio cívico. Entonces, son tres modalidades, nos dice usted, bueno, incluso ya son cuatro. Número uno, para yo participar en el censo, todos estamos invitados a hacerlo como un deber cívico, para yo participar en el censo lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer vía cuestionario en papel, que me llegue a casa, lo puedo hacer por el internet, y finalmente sin ninguna de las opciones anteriores, pues me parece correcta, simplemente una persona va a llegar a la casa a realizar el censo. Exactamente, perfectamente, así es como está diseñado. Lo más importante para las personas, porque la información siempre, el asunto de la información es un tema delicado, y es importante recalcar que esta información es totalmente confidencial. El buro de los censos no comparte esta información con ninguna otra agencia de gobierno, y la información queda almacenada por un periodo de 72 años. Se hace pública después de 72 años, o sea que, para que tengan la idea de cuán confidencial es la información. Lo que quiere decir que para el dos mil noventa y dos, la información estadística del dos mil veinte será pública. Así es, y justamente había una, hay obviamente pues la gente, hay que recordar que en Estados Unidos hay mucha gente hispana, sobre todo, por ejemplo, que la gente que viene de Puerto Rico, de diferentes lugares, pero que tiene sus documentos, pues no tiene ningún problema, y quizá pues ellos se animen más. Pero para la gente que no tiene los documentos debidos, quizá es la que podría ser más, más renuente quizá a participar en este ejercicio cívico. Usted nos dice que toda la información es confidencial, y de hecho, pues, el código de los Estados Unidos, título 13, señala que la oficina del centro, pues no puede divulgar ninguna información sobre individuos, hogares o empresas, ni siquiera agencias encargadas de hacer cumplir la ley, de tal manera que pues, como usted señala, la información, la información de datos personales está, en este caso, protegida. nos puede hablar un poco más al respecto. Sí, cómo no, lo más importante también que me gustaría recalcar y mencionar es que, aparte del deber cívico de las personas que viven en los Estados Unidos, la información es confidencial, como bien usted lo dijo, es un mandato de la Constitución que pasa cada 10 años, todos nos debemos hacer contar, es importante mencionar que estamos hablando de más o menos de 675 mil millones de dólares que pueden ser distribuidos en las diferentes comunidades. Es importante hacerse contar porque de esta manera, al saber la cantidad numérica o estadística de la población en ciertos sectores, pues se puede distribuir de manera justa este dinero para los diferentes programas, llames, escuelas, caminos, clínicas, etcétera, que la comunidad necesita en cualquier momento de su vida. Y además también, pues, una participación, distribución legislativa. Me refiero a que el hecho de que nos hacemos contar, pues también eso es un poder político para los diferentes cambios legislativos en los Estados Unidos. Entonces, es importante que esos números, esos números tienen una representación no solo económica, sino también poder político. Muy bien, pues, como les decía, es importante sobre todo para la parte de la confidencialidad. Fíjense que en 1982 la Corte Suprema confirmó que aún las direcciones que se recogen en este censo son confidenciales y no se pueden divulgar mediante procesos de descubrimiento legal o ley de libertad. Para la información, en el 2010 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó que la ley patriota no tiene precedencia sobre la ley, protege, por tanto, la confidencialidad de las respuestas del censo. Es decir, ningún tribunal de justicia puede emitir una citación judicial que ordene la presentación de las respuestas del censo. Es decir, sus datos están totalmente confidenciales y en este caso, pues, protegidos por la ley. Gloria, no sé si tú tengas alguna pregunta para Ángelos y Fuentes sobre este censo del 2020. Básicamente, y además agradecerte esta información, Padre Gonzalo y al señor Fuentes, por esta información. Generalmente no estamos muy conectados con estos aspectos cívicos o no les damos mucha importancia. Y es bueno que la comunidad sepa que también nuestra fe católica tiene, de alguna manera, un papel importante en atender las circunstancias o los llamados o las convocatorias, nuestra responsabilidad cívica. Yo me quedo en el aspecto que ustedes ya abordaron. Muchos de nosotros en los censos pudiera ser que nuestra comunidad acierta temor por su estatus migratorio y en ese aspecto es el que me preocupa. Pero parece ser que pueden sentirse seguros. No tiene nada que ver, si bien lo entendí, al participar en el censo. ¿Es así? Le perdí la última parte. Me repito la última parte de la pregunta. Discúlpeme, se me obtuvo una intervención acá. No se preocupe. Que las personas en nuestra comunidad hispano-latina pueden sentirse seguras que participar en el censo no les causa algún conflicto con su estatus migratorio. Correcto, correcto. Es exactamente eso. Al ser la información confidencial y el buro de censos no puede compartir esta información con ninguna otra agencia de gobierno, pues eso da la seguridad a las personas de estatus migratorio, de otro tipo de estatus migratorio, como hay muchísimos en la comunidad, que tienen de pronto temor en compartir sus datos estadísticos, que esta información no va a ser compartida con ninguna otra agencia, de tal forma que deben sentirse tranquilos, de que el hacerse contar más bien les va a beneficiar para que tengan las ayudas y el dinero de los programas en las comunidades. Adicional a esto, nosotros como empleados de gobierno, empleados en este caso del censos, tenemos una pena de 250 mil dólares y de 5 años de prisión sin que nosotros difundiéramos esta información, porque evidentemente nosotros hacemos un juramento de que esta información no va a ser compartida con nadie. Y cuando digo absolutamente nadie, hablo de no solo de las agencias federales, sino nadie en su totalidad. Ese es el compromiso que nosotros tenemos como empleados de gobierno. Y justamente, Padre Gonzalo, acabo de recibir un texto precisamente de una persona del auditorio que me hacía la misma pregunta. No la voy a repetir, puesto que ya la acabo de hacer. Sí, sobre la seguridad para ellos mismos. Ahora, ¿existe dentro de todos los medios para obtener este censo, alguna conexión dentro de nuestras parroquias, cercanos a nuestros católicos, para tener esta información? Ustedes, como oficina de gobierno, mandan información a las parroquias. Hay gente que no tiene acceso al internet, hay gente que no tiene acceso. ¿Ellos recibirán esta información? Bueno, ahorita el programa de los censos, tenemos un programa que se llama el programa de los partners y specialists, que son las personas que están encargadas trabajando para los censos, creando los partners, que son las conexiones con la gente de la comunidad, se hablen de iglesias, parroquias, etcétera, etcétera. Y esta es un grupo, estamos hablando de casi 290, 300 partners en las diferentes áreas de trabajo, en donde se están haciendo conexiones con las diferentes parroquias, iglesias, medios de comunicación. Evidentemente, los Estados Unidos y la región que nosotros cubrimos es, como podrán entender, inmensa, y llegar a todas las personas es casi imposible. De manera que, por ejemplo, estos medios de comunicación y toda la ayuda que la gente está informando acerca de los censos es para nosotros muy valiosa, porque esto es lo que necesitamos, es seguir pasando la voz, seguir informando de la importancia de los censos en el 2020. ¿Me puede repetir, ya le dio la información, pero nos puede repetir la fecha cuando se inicia para estar pendientes, por favor? La fecha oficial de los censos es abril primero, es oficial, y las invitaciones van a salir más o menos a mediados de marzo. Me refiero a las invitaciones para que empiecen ya a contestar con anticipación, pero oficialmente el día oficial de los censos es abril primero 2020. Muchísimas gracias. Por mi parte, Padre Gonzalo, es todo. Me acaba de mandar un mensaje la misma persona diciendo que gracias por la información, que fue muy clara la respuesta. Muy amable, gracias, señora Gloria, y muchas gracias al señor Padre Gonzalo Mesa, de parte del Departamento de los Censos, y mi función, les doy muchísimas gracias por este espacio radial, de manera que se pueda comunicar esta información a nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco su presencia, y bueno, pues estamos muy atentos a este ejercicio cívico. Gracias. Muchas gracias, un buen día. Ahí tenemos la información, y como te decía, quiero repetir algunos datos importantes. La página donde vamos a poder participar del censo es 2020census.gov, y ahí le damos español, y ahí justamente podemos ingresar a toda la información en español sobre el censo. Las fechas ya las repetimos, ya las dijimos, justamente en abril del 2020, es cuando inicia formalmente el censo. Antes, pues son jornadas para, justamente informarnos en febrero y marzo, en estos meses son jornadas informativas. Junio y julio, pues son los meses en que los censistas, los señores, pues van de puerta en puerta para realizar el conteo de las personas que no han respondido, ni por carta, ni por teléfono, ni por internet. Hay que recordar que estos censistas se deben identificar claramente y como empleados del censo, y portarán una identificación oficial, no le habrán a cualquiera. Tienen que presentarse y decir, soy del censo y mostrarles su credencial, y no le abran las puertas a personas que no sean justamente pues del censo. Y fíjate, Gloria, que estamos hablando del censo de los Estados Unidos, porque acuérdate que en México también, justo en estas fechas, está llevando a cabo el censo de población y vivienda, que lo lleva a cabo el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Pero bueno, ahora estamos hablando solamente del censo dentro de los Estados Unidos. Algún otro día abordaremos el censo, sobre todo para la gente que nos escuchan allá en Tabasco, pues que obviamente en México tiene otras modalidades. En México todavía, no estoy seguro porque no conozco bien, no se hace el censo por internet. Y es a la antigua, ¿no? Para las personas, se vienen identificadas, tocan a su puerta a las diferentes comunidades rurales. Y bueno, pues justamente así es en el censo. Y hay que pensar, Gloria, en eso, ¿no? Hay muchas comunidades, piensa tú, por ejemplo, en Tabasco mismo, que conoces bien, en Oaxaca, en Chiapas, en las montañas de algunos de los estados de México, viven muchísimas personas. Y pues obviamente, tristemente allá ni siquiera hay electricidad, pues mucho menos va a haber señal de internet y acceso a los ordenadores. Y por tanto, pues por ello se hace necesario que vayan a la antigua, no los necesitas puerta por puerta, tocando casa por casa. Y como te digo, pues las indicaciones son las mismas. No abran la puerta a nadie, a menos que se identifiquen plenamente con una identificación oficial del censo. Y esto, como les digo, las personas van ahí solamente en junio y julio. Antes, pues no se dejen engañar. Antes no van a estar las personas, sino hasta los meses de junio y julio. En el caso de que ustedes todavía no hayan respondido por el cuestionario, por teléfono, por internet, o por carta, ¿no? Hay que recordar que, pues como el voto, gloria, el voto es un deber cívico, no es, y por tanto, pues digo, nadie nos va a apuntalar con un revólver para que demos la participación del censo. No, es un deber cívico y pues estamos obligados cívicamente, digamos, para participar como el voto, ¿no? El voto también, pues es un deber cívico que tenemos que hacer. Y la iglesia, pues nos enseña que debemos ejercer un voto responsable. El censo también es otro de nuestros deberes cívicos, pues que como ciudadanos debemos de participar. Y además en su momento, y corrígeme por favor, Padre Gonzalo, en las escrituras hay un momentito que habla de censo, ¿recuerdas con nuestro señor? Sí, fíjate que bueno que lo mencionas, un dato bien bonito. Sí, los censos pues datan de hace muchos años. Fíjate que no hubiera sido un buen ejercicio histórico repasar dónde surgieron, pero fíjate que sí, efectivamente ya en el tiempo de de los romanos, los romanos pues siempre muy atentos a la parte administrativa, sobre todo de los diferentes del imperio, la parte administrativa del imperio, pues necesitaban saber a quién estaban gobernando, sobre todo para la parte de los de los impuestos, y por eso ellos ya celebraban en el imperio romano una serie de censos, de hecho desde antes. Más adelante a ver si me informo más, pero estoy seguro que las otras civilizaciones grandes, por ejemplo los egipcios, pues también llevaban a cabo el censo. Es necesario saber cuántos somos, qué hacemos, dónde vivimos y a qué nos dedicamos, para poder administrar eficientemente cualquier tipo de gobierno. Vamos rapidísimo, una pausa comercial, regresamos con esto, Padre Gonzalo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Al encuentro con Jesús Eucaristía Hermanos, recuerda, marzo 14 tenemos nuestro primer congreso de este 2020 Congreso de Hombres y Mujeres de Fe En el sitio que tú bien conoces, Centro de Convenciones Henry V. González Desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde Ya tenemos los boletos a tu disposición Puedes encontrarlos en el 833-88-3009 833-88-3009 Con un promotor en tu parroquia o en la tienda de regalos Gift of Faith que se encuentra en el Indram Mall Hombres y Mujeres de Fe con María Al encuentro con Jesús Eucaristía Increíble amigo, amiga que me escucha Si nosotros de pronto pensamos que nuestra fe simplemente está en la parroquia O en rezar o en las Sagradas Escrituras O está en la vida diaria Es todo un estilo de vida Y eso implica nuestra responsabilidad cívica Ahora, Padre Gonzalo, y seguramente tú tienes otra información Para no darle mucho tiempo Seguramente en otro programa lo podemos hacer Pero la palabra censo en sí está en las Sagradas Escrituras Como bien mencionas Y está, creo, que desde el libro de Éxodo Lo vamos a encontrar también, me parece que en números Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas ¿Te acuerdas? En ese momento donde vemos toda la infancia de nuestro Señor Cuando salió el edicto de César Augusto Para que se hiciera el censo, etcétera Está conectado Como en la edición pasada que hablábamos de las finanzas y nuestra fe O sea, toda nuestra vida Nuestra responsabilidad cívica, social, etcétera Como hombres Tiene sus bases en el Evangelio Sí, fíjate que estaba hablando Me estaba preguntando sobre la historia de los censos Sí, mira, la palabra El censo viene del latín ciencere Que significa ciencere, cienso Es estimar Estimar Y efectivamente la primera Digamos, el primer censo oficial Se dio con el Imperio Romano Bueno, de hecho de la República Romana todavía Hay que recordar que fue con César Augusto Que la República Romana se convierte en monarquía En imperio Pero antes era la República Romana En Roma Ya en el siglo V Pues se ordenaron los primeros censos Pero incluso antes Se contaban a las personas No con la palabra censo Como la conocemos ahora Pero sí se contaban a las personas Por ejemplo, en Egipto Como te decía Ya desde el 2000 a.C. Se ordenaba que todos los egipcios Declararan anualmente Dónde vivían y de qué vivían En Grecia Pues hay varios Las ciudades-estados griegas Llevaban a cabo censos En el Israel Como bien lo mencionabas En Éxodos 30 En el Libro de los Números En Números 1 a 4 Pues ahí justamente se habla del censo Un censo, por ejemplo Que se tomó Cuando los israelitas Acampaban en las llanuras del Moab Esto en Números En el Libro de la Biblia En Números 26 El Rey David Llevó a cabo un censo Como lo menciona El Segundo Libro de Samoria Las Primeras Crónicas 21 Su hijo Salomón El hijo de David También requirió Que todos los extranjeros Fueran contados En el Segundo Libro de las Crónicas Y obviamente pues como ya Estamos mencionando Cuando los romanos Tomaron Judea En el año 6 Antes de Cristo El mandatario Publius Sulpichos Cuirinos Organizó un censo Para los propósitos De los impuestos Que te decía Que en este caso De la República Romana Y luego en el Imperio Romano Pues era lo más importante Los impuestos El Evangelio de Lucas Lucas 2 Como tú lo mencionabas Pues habla del censo Y lo relaciona Pues con el nacimiento De Jesús Para este caso ¿No? El censo pues sí He estado presente A lo largo de la historia Es una herramienta Administrativa básica Que hay que llevar a cabo Y bueno pues ahora En el 2020 En los Estados Unidos Se va a llevar a cabo Y hay que participar Y bueno Gloria Pues ya pasando Sobre a otro tema Tenemos también Pues muchos Muchos temas De los que hablar El día de hoy En el programa Algo sobre nosotros El Fíjate que el miércoles 12 de febrero El Papa Francisco Se detuvo En la segunda Bienaventuranza Hay que recordar Que ahora el Papa Está hablando Sobre el tema De las bienaventuranzas En Mateo Y bueno hay que recordar Que también Lucas Los aborda De las ocho bienaventuranzas El Papa Está abordando Abordó el miércoles 12 de febrero La segunda de ellas Que es Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán consolados El Papa Hizo algunas distinciones En lo que significa Llorar Dijo Fíjate que hay Hay quienes Se afligen Porque se han equivocado Esto es orgullo En cambio Hay quienes Lo hacen Por el bien Omitido Y ese llanto Es fruto De la relación De la relación Con Dios Bendito sea Dios Y llegan Estas lágrimas Es decir El Papa dice Cuando te equivocas Y lloras Pues esas lágrimas Son de orgullo Pero cuando Lloras Porque Por el bien Que no hiciste Esas son las lágrimas Benditas las lágrimas Que vienen De tu buena Relación con Dios Al considerar Pues el bien Que no El bien Que dejamos Que dejamos De hacer ¿Qué te parece Gloria? Si escuchamos La La Algunas palabras Del Papa Francisco El miércoles 12 de febrero Al referirse A las bienaventuranzas Y en lo que me abre El El audio Pues Escuchemos Hoy Consideramos La segunda Bienaventurados Los que lloran Porque serán Consolados Que nos indica Una actitud Fundamental En la espiritualidad Cristiana El dolor Interior Que nos abre A una relación Nueva Con el Señor Y con el prójimo Según Las sagradas Escrituras Este llanto Tiene dos aspectos El primero Es la aflicción Causada Por la muerte O el sufrimiento De alguien A quien amado El segundo Es un llanto Por el dolor De nuestro pecado Provocado Por haber ofendido A Dios Y al prójimo El primer significado Se refiere Al luto Que siempre Es amargo Doloroso Y que paradójicamente Puede ayudarnos A tomar Conciencia De la vida Del valor Sagrado Y sustituible De toda persona Y de la brevedad Y de la brevedad Del tiempo El segundo Sentido Indica El llanto Por el mal Que hemos Ocasionado Por el mal Que yo Hice Por el bien Que no hice Y por la Deslealtad En la relación Con Dios Y con los demás Es un llanto Por no haber Correspondido Al amor Incondicional Del Señor Hacia nosotros Por no haber Correspondido Al bien Que no quisimos Hacer Por no haber Querido a los demás El dolor Por haber Ofendido Y herido A quien amamos Es Lo que llamamos El sentido Del pecado Es Don de Dios Y obra Del Espíritu Santo Saludo cordialmente A las peregrinas De lengua española Venidos De España Y de Latinoamérica Me parece Me parece A ver Si bueno pues Ahí tenemos A las palabras Del Papa Francisco En esta Audiencia general En la que abordó Pues el tema De la Segunda Bienaventuranza Bienaventurados Los que lloran Porque de ellos Ellos serán Consolados Me parece Interesantísimo Padre Porque es Generalmente Cuando hablamos De esta Bienaventuranza Hablamos del que Está sufriendo Del que está Perseguido Aunque hay otras Que lo mencionan Pero este Punto específico Casi no hacemos Reflexión Lamentarme Por el bien Que no hice Que sería Pecado de omisión El tener Ya dolor Ya definitivo Es un buen signo Pero casi No lo meditamos Nosotros Si el Papa En esta ocasión Habló de tres Tres aspectos Del llanto De la segunda Bienaventuranza El primero Dice Es la aflicción Natural Causada por la muerte O por el sufrimiento De alguien que amamos El segundo Tipo de llanto Es un llanto Del dolor De nuestros pecados Porque pues Ofendimos a Dios Si ofendimos al prójimo Y el tercero Dice el Papa Pues es el llanto Por el bien Que no se hizo Y por ende La deslealtad A la relación Con Dios Es importante Esto Porque pues Tristemente Muchas personas No lo consideran Y por tanto Dejan de lado La parte De la omisión La omisión En muchos En muchos sentidos No nada más La omisión En hacer el bien Sino la omisión Incluso en cumplir Los mandamientos Muchas personas Tristemente Y digo tristemente Porque no No han llegado Al punto Del conocimiento Verdadero De Dios O quizás No han tenido La oportunidad De profundizar Su vida espiritual Piensan que Porque no le hacen Mal a nadie Pues ya son buenos Y se van a ir al cielo Directito Cuando los llame El Señor Pero pues No es así Porque una de las Solo Dios Lo sabe Pero pues Una persona No se puede definir Buena Simplemente porque No le hacen Mal a nadie Nosotros Como cristianos Estamos llamados A dar testimonio Y si no damos Testimonio positivo Pues ahí está Nuestra omisión Si damos Testimonio negativo Pues ahí está También Justamente El pecado De contravenir A los mandamientos Pero la omisión Si la tenemos Que tener Muy importante Presente En nuestra En nuestra vida En nuestra vida Espiritual Cuántas veces Por ejemplo Nos negamos A ayudar Al prójimo Cuando lo necesitaba Cuántas veces Negamos Hacer una visita A un enfermo Cuántas veces Negamos Hacer una obra De misericordia Cuántas veces Negamos una llamada O una sonrisa O una palabra De aliento A la persona Que lo necesitaba Cuántas veces Negamos Incluso Sobre todo En las grandes ciudades La ayuda Financiera O moral A la persona Que está En la calle En situación de calle Pidiendo ayuda Cuántas veces También sucede Sobre todo En los Estados Unidos Nos negamos A participar En las actividades De la iglesia Aun cuando el padre Pues nos está invitando Es triste Te digo Es muy triste Porque pues Yo me he enfrentado Con unas situaciones Te lo tengo que decir Que gente Que la invito Y pues se niega Se niega A ayudar Al señor Y aquí pues ya Cuando tú Te estás negando Al padre Que el mismo sacerdote Te está invitando Te está pidiendo Por favor Que ayudes Quizá por ejemplo En venir a recoger Pues a decorar Las mesas Para un evento En venir a ayudar A un evento Con los jóvenes En ir incluso A las periferias A visitar A los enfermos Pues ahí ya no Simplemente pues La persona ya no está Digamos Centrada en Dios Sino que está centrada En otras cosas Y esa es la omisión Te digo aquí Muchas veces Si es triste Y no nada más Hispanos También norteamericanos Pues los invito Una y otra vez A que nos acompañen Por ejemplo A las periferias Y no lo hacen Los invito A que vengan A orar Aunque sea Una vez al mes Con nosotros En la mañana No lo hacen Y muchas invitaciones Y la gente La declina Eso se llama omisión Y es lo que el Papa Estaba refiriéndose Hoy quizá Pues al iniciar La cuaresma Tendríamos que enfocarnos En ese aspecto La omisión Como yo he pecado De omisión Y quizá cuando vamos Al confesionario Es uno de los aspectos Que hay que Que hay que poner atención Además claro De los pecados Que se han cometido Los mortales Pues también analizar Y dedicar una parte especial A la omisión Me gusta el tema Yo creo que Ese definitivamente Puede ser Punto De contenido De todo un programa Porque Si de por sí No hacemos La revisión De los mandamientos Para la confesión Menos Integramos El pecado De omisión Sí Como te digo Partiendo De esta Falsa Premisa De que Yo soy bueno Mi esposo es bueno Mi esposo es bueno Mi hijo es bueno Porque no le hace el mal A nadie No ha matado a nadie Y no le roba a nadie Eso es falso Y si Partimos De esa Premisa falsa Pues vamos a poder Relacionarnos mejor Con Dios El Señor nos llama Hacer el bien Para eso son las bienaventuranzas Es lo que espera el Señor De nosotros Esa es nuestra carta De identidad Y acordémonos Que a lo largo De estos dos domingos Que nos quedan todavía Antes de la cuaresma Antes del miércoles De ceniza Pues estaremos leyendo Mateo capítulo 5 Que es parte Del sermón De la montaña La vez pasada La primera La primera parte Escuchamos las bienaventuranzas La segunda parte Del sermón De la montaña Es ustedes son Sal de la tierra Luz del mundo Y pues nuestro Señor Nos va a decir En el evangelio Pues la continuación De su sermón Del sermón De la montaña Y bueno Gloria Quiero hablar Bueno no nos va a dar tiempo Pero bueno al menos Empezar a hablar De un acontecimiento Muy importante Y es que hoy 12 de febrero Se publicó Se dio a conocer La tan esperada Exhortación apostólica Posinodal Querida Amazonia Dedicada justamente Al tema De la ecología Y la realidad social Y eclesial En esa región De el planeta Hoy pues se dio a conocer A la prensa Y pues ustedes amigos Van a leer en todos Los periódicos Y en todos Los noticieros importantes Acerca de esta De esta exhortación Apostólica Posinodal Que es lo que ustedes Van a escuchar Pues lo que ya está Quizá algunos Ya lo oyeron En sus noticieros Otros lo van a oír Pero lo que van a escuchar No es la esencia De la exhortación Y por eso les quiero Hablar de ella Ustedes lo que escucharon En el noticiero Es que el Papa Cerró las puertas Al sacerdocio De hombres casados Que el Papa No habló del celibato Que el Papa Negó El diaconado femenino Es decir Y si lo hizo Pero ese no es El punto central De esta exhortación Apostólica Posinodal Y efectivamente Todos los medios De comunicación Seculares Esperaban que el Papa Abría las puertas Al sacerdocio De hombres casados Pero pues no fue así El Papa Por el momento Dijo que no El sacerdocio Justamente Es solamente Para los Se destina Para En la iglesia latina Para aquellos Que hacen un compromiso Con el celibato La pobreza Y la obediencia Por el momento Pues mucho menos Se accede Pues se podrá acceder Las mujeres No podrán acceder Al orden sagrado Y eso lo dejó También claro El Papa Francisco En esa exhortación Apostólica Posinodal El Papa No hablo del tema Porque claramente La intención del Papa No era hablar del tema No era hablar del celibato No era hablar de Los diáconos permanentes Y tampoco era hablar De De otros temas Por ejemplo Los temas Que se han manejado En los medios De comunicación El tema era Hablar sobre la Amazonia Sobre la ecología Integral Y sobre Los nuevos caminos Que tiene la iglesia Para evangelizar En esa región Del planeta Ese es el objetivo Y el punto central Lo demás No entra Lo de los diáconos Permanentes Lo del diaconado Femenino Eso no entra Y el Papa Ya cerró las puertas De una vez No entra En esta En esta En esta carta Y si Si ese tema Lo abordan En doscientos años Pues ya será El problema De los que lo aborden Pero por el momento El Papa Ya puso Su palabra clara En este documento ¿No? Sí Será trabajo De teólogos De historiadores No le competen En realidad Eso es un tema Quizá yo creo Que le compete Más a los especialistas ¿No? A los historiadores A los teólogos A los filósofos Incluso a los sociólogos A los politólogos Que hablen sobre el tema Pero del Papa Es una carta pastoral Que se enfoca Sobre la ecología En la región Amazónica Y en la realidad Eclesial De esa parte ¿No? A mí me gusta mucho La Tuve que leerla Porque tú sabes Que pues estamos En los medios De comunicación Desde la mañana Y tuve que leerla Rapidito ¿No? Y analizarla Y bueno Pues me gustó mucho Quiero decirte Tiene Es una carta Hay que decirlo Escrita en español Esta carta Esta exhortación apostólica Posicionada Recoge las reflexiones Personales Del Papa Francisco Sobre El sínodo de obispos Dedicado a la Amazonia Que como sabemos Se llevó a cabo En el Vaticano De seis al veintisiete De octubre De octubre Esta exhortación Esta exhortación Como te digo Gloria Es escrita Por puño y letra Del Papa Y recoge Las reflexiones No es La exhortación Ni una repetición Del documento final Tampoco es Una Una Un asentimiento A todo lo que dijeron Los obispos En los debates Son reflexiones Que el Papa Presenta Al pueblo Al pueblo De Dios Sobre Este sínodo Que se llevó a cabo En octubre Del dos mil diecinueve Y que habló Sobre la Amazonia Esta carta Está dividida En ciento once párrafos Ciento once puntos Y tiene cuatro capítulos Tiene el capítulo De un Primer capítulo Bueno Para entender los capítulos Quiero decir Cómo Cómo inicia Esta Esta exhortación Apostólica Post sinodal Y por aquí Aquí dice En el punto número siete Dice Sueño con una Amazonia Que luche por los derechos De los más pobres Dice el Papa Francisco Sueño con una Amazonia Que preserve La riqueza cultural Que la destaca Sueño con una Amazonia Que custodie La hermosura natural Que la engalana Sueño con comunidades cristianas Capaces de entregarse Y encarnarse En la Amazonia Y por ello El Papa Aborda Con los capítulos Basándose en estos puntos Con la Por ejemplo El primer capítulo Tiene cuatro capítulos Habla Del sueño social El segundo capítulo Habla del sueño cultural Es decir De la parte cultural La tercera parte Se dedica a la ecología Se llama Un sueño ecológico Y la cuarta parte Aborda La realidad eclesial En aquella región Del planeta Y se llama Un sueño eclesial Es una exhortación Pues llena de citas Es muy poética Porque nos Si uno se va A las notas Al pie de página Uno va a ver ahí Todos los poemas Que cita El Papa Francisco Y autores Por ejemplo Por ahí estaba yo Leyendo que En alguna Revisando Verdad Las notas Al pie de página Que son importantes También Cita a Mario Margallosa Cita a Pablo Neruda En el canto general En la Llamado Amazonas Cita también Al Amadeu Tiago de Melo A Vinicio de Moraes El autor El autor brasileño A Juan Carlos Galeano Es decir Es una Es una Cílica también Como te digo Muy poética No nada más Tiene documentos Magisteriales Sino también Cita Pues Muchos Escritores De la América Latina Y por supuesto Autores sagrados No puede faltar En esta Exhortación Pues Santo Tomás De Aquino Juan Pablo II Y obviamente Pues San Agustín Y Diferentes Diferentes Documentos Por ejemplo Los documentos Tan importantes Que Que alguna Algún día Hemos Hemos comentado Por ejemplo El documento De Aparecida Documento de Puebla Medellín Aparecida Santo Domingo Pues Son documentos Importantísimos Básicos Pilares En nuestra Realidad Eclesial Norteamericana Y cuando digo Norteamericana Me refiero A toda La América Más bien La realidad Latinoamericana Un documento Muy 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 Bello Como te decía Por ejemplo Dice En la primera Parte La querida Amazonia Se muestra Ante el mundo Con su esplandor Su drama Y su misterio Dice el Papa Escuché En esta Carta En esta exhortación Perdón Escuché Las intervenciones Durante el sínodo Y leí con interés Las aportaciones Quiero Expresar Las resonancias Que ha provocado En mí este diálogo Y discernimiento Dice el Papa No desarrollaré aquí Todas las cuestiones Expuestas En el documento Conclusivo No pretendo Ni reemplazarlo Ni repetirlo Solo deseo aportar Un breve marco De reflexión Que encarne En la realidad Amazónica Una síntesis De las grandes Preocupaciones Que ya expresé En mis documentos Anteriores Y bueno Pues ahí Como te decía Por ejemplo El Papa dice La Amazonia Es una Es una Pluri Es una Realidad Plurinacional Un gran Bioma Compartido Por nueve Países Brasil Bolivia Colombia Ecuador Guyana Perú Surinam Venezuela Y la Guyana Francesa Sin embargo Esta exhortación No nada más Es para esta región Sino para todo El mundo Dice Dice el Papa Porque lo hago Con el deseo De despertar La preocupación Por esta tierra Que es también nuestra E invitarlas A admirarla Y a reconocerla Y a respetarla Todo lo que ofrece Todo lo que la iglesia ofrece Debe encarnarse De modo original En cada lugar del mundo Y el Papa Habla sobre la Inculturación Uno de los aspectos Que Menciona Es la inculturación En esa En esa realidad Eclesial Gloria Pues no tenemos tiempo Para comentarla Porque Nos vamos a tener que Dedicar un programa Entero Para hablar Sobre el tema Pero Pues en En los próximos En los próximos Programas Vamos a ir Analizando capítulo Por capítulo Esta importante Encíclica ¿Qué es lo que tiene Que ver la encíclica Conmigo? Con ustedes Amigos que nos Escuchen Pues el Papa Lo está diciendo Bien clarito Esta encíclica Esta exhortación Apostólica No es para una Región del planeta Sino es para todo El mundo Porque el Papa Quiere despertar Seguir despertando Más bien La preocupación Por nuestra tierra Es decir La preocupación Por la ecología Y el cuidado Del medio ambiente Un tema que ya lo abordó El Papa En laudato Si hay que recordar Y por eso Pues Por eso tiene que ver Con nosotros Una invitación Nuevamente amigos Ya estamos a punto De concluir A lo que nos dice El Papa Cuiden el planeta Con cosas básicas Y sencillas Y se los digo También a los padres Sacerdotes Que nos escuchan Porque a veces Quizá también Se nos olvida Hay que cuidar El planeta Con cosas muy básicas Separar la basura Reciclar Usar menos El automóvil Apagar las luces Importante es esto De apagar las luces A veces Por ejemplo En la iglesia Se queda luz Prendidas Cuando no debe Es un gasto Es un gasto de energía Y de dinero Hay poblaciones Que no tienen Energía eléctrica Y nosotros acá Gastando miles Y millones de watts Cuando Y eso genera También obviamente Daña el medio ambiente Y por eso Tiene que ver Padre No es el primer llamado Que hace nuestra santidad En relación al medio ambiente Es crear conciencia De acuerdo a nuestra identidad católica Al inicio de este programa Hablábamos justamente de eso Cómo mi fe Interviene En todo Lo que yo hago Todo lo que está a mi alrededor La naturaleza La responsabilidad cívica Social Etcétera Y bueno Pues solo Aprendiendo Y rezando también Y hay santos También que nos han dejado Enseñanzas En los diferentes aspectos Padre Muchas gracias Tu bendición Pues la bendición De nuestro Señor Y pues los dejo Los dejo Gloria Con mi bendición Y pues espero verlos La próxima semana Hay que leer este documento La llamado Querida Amazonia Que Dios Todo poderoso Los bendiga Los guarde En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aquí nos vemos Si Dios permite La próxima semana Que Dios los bendiga